Hola, buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, entonces vamos a comenzar. Hoy tenemos solo una hora, así que mejor comenzamos rápido. Hemos entrado ya a estudiar los sistemas no lineales, los sistemas no lineales bidimensionales. Un sistema no lineal, un sistema dinámico no lineal es un par de ecuaciones bidimensionales, un par de ecuaciones diferenciales. Donde las funciones f y g son no lineales, no lineales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un sistema dinámico no lineal. Vamos a retornar a este ejemplo después. ¿No? x1' igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 2. y x2' igual a x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Es un sistema no lineal, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos sistemas en general, los sistemas en general no pueden resolverse algebraicamente porque no hay un método, no hay un método algebraico de aplicación universal que permita resolver estos sistemas. Es decir, que permite encontrar las trayectorias x de t, ¿no? Las trayectorias x de t compuestas por x1 de t y x2 de t. Como sí sucede en el caso lineal, ¿no? En el caso lineal, dado el sistema x priva, podemos obtener la trayectoria x de t dependiendo, como ya sabemos, dependiendo de los valores característicos de la matriz A, ¿no? Los tres casos que hemos estudiado. ¿Ok? Bien. Entonces, puesto que no disponemos de un método algebraico que permita resolver en general cualquier... que permita resolver en general sistemas dinámicos de este tipo, ¿no? Entonces, apelamos a algunos criterios, a algunos criterios geométricos, ¿no? Que nos permitan visualizar, que nos permitan visualizar, efectivamente, aproximadamente, cómo son las trayectorias, cómo son las soluciones. Entonces, o sea, digamos, digamos, si bien es cierto, yo no voy a poder obtener x de t, pero sí voy a tener una descripción gráfica, ¿no? Y entonces eso es lo importante, porque voy a saber más o menos cómo se comporta la trayectoria solución. ¿No? Y en ese sentido, el concepto de campo vectorial es importante, ¿no? El campo vectorial, digamos, hemos dicho que a esto le vamos a llamar espacio de fases. Espacio de fases. ¿Ok? Entonces, el campo vectorial es un conjunto infinito de vectores. ¿No? Esos vectores se trazan en cada punto. En cada punto del espacio de fases. ¿No? Entonces, ¿y cómo trazamos? Trazamos el campo vectorial de acuerdo a estas funciones. En cada punto, x1, x2, evaluamos estas funciones. ¿No? Y eso nos sale una dirección para x1 y una dirección para x2. ¿No? Entonces, el campo vectorial es este conjunto, conjunto infinito de vectores. ¿Correcto? Un conjunto infinito de vectores. Eso es el campo vectorial. Eso se le llama campo vectorial. Ahora, las trayectorias siguen la orientación del campo vectorial. Eso es lo que hemos dicho. Las trayectorias, las soluciones, las soluciones de este sistema siguen la orientación del campo vectorial. De manera de que si yo tengo tengo por ejemplo este vector aquí. De ahí este vector. Acá este campo vectorial. Pues, tengo, digamos, esto de acá. En esos puntos, el campo vectorial es así. Y claro que puedo seguir trazando. Entonces, yo más o menos tendré una idea de que la trayectoria de solución, la trayectoria, digamos, sigue este sentido, ¿no? Esta orientación. ¿Ok? ¿Sí? Porque la trayectoria de solución sigue la orientación del campo vectorial. De hecho, estos vectores, es decir, el campo vectorial es tangente a la trayectoria. En realidad, si no lo parece mucho aquí en mi dibujo, pero en realidad estos vectores son tangentes, ¿no? O sea, tangente significa, pues, no algo como esto, ¿no? No algo como esto, sino más bien algo como esto, ¿no? Tangente. ¿No? Tangente. O sea, más pegadito, ¿verdad? Ok. Entonces, ese ya es un criterio, el trazado del campo vectorial, entonces ya, este, nos va indicando cómo es la, cómo es la trayectoria, ¿no? Ya, ese es el concepto fundamental que hemos introducido en la clase, en la clase pasada, ¿no? En la clase anterior. Y que va a ser útil, digamos, para, para el trazado de las trayectorias. Bueno, creo que sí, también habíamos visto este resultado de existencia y unicidad, ¿no? Como no tenemos un método algebraico de aplicación universal que nos permita obtener las soluciones y un sistema dinámico no lineal, entonces, tenemos la duda de que, dado este sistema dinámico, dado este sistema dinámico de aquí, yo no sé si existe solución, ¿no? Si yo obtengo las soluciones, como en el caso lineal, si, en el caso lineal, una vez que yo obtenga las soluciones, yo voy a saber, pues, que el sistema tiene solución, porque ahí estoy viendo la solución, la voy a ver. como decía, depende de los valores característicos de esta matriz, o sea, depende del caso en el que caiga, en cualquiera, en cualquiera de los tres casos, yo voy a ver la solución. O sea, como en este caso, no sé, no tengo, no puedo obtener la solución explícitamente, no sé si la solución existe. Entonces, necesitamos un teorema que garantice que la solución existe. ¿Ok? Entonces, ese es este teorema, ¿no? Todo lo que se necesita, todo lo que se necesita es que la, la función es F y G, las funciones F y G, F y G, sean de clase seguro. ¿Y qué significa eso? Significa que tienen derivadas parciales continuas. O sea, derivada parcial de F con respecto a X1 y derivada parcial de F con respecto a X2, derivada parcial de G con respecto a X1 y derivada parcial de G con respecto a X2. Todas estas son continuas. Funciones continuas. Pero bajo esa condición, bajo esta condición de ser F y G de clase C1, entonces, el teorema, el teorema garantiza que para cada condición inicial en el espacio de fases, para cada condición inicial, por ahí pasa una trayectoria y solamente una. Yo tengo acá otra condición inicial o punto de paso también, así se llama. Entonces, por este punto de paso o condición inicial pasa una solución y solamente una. ¿Ok? Una y solamente una solución. Ya, eso es lo que garantiza el teorema de existencia y unicidad. La unicidad es a qué pasa una única solución, una única trayectoria. A eso se refiere la unicidad. ¿Ok? Una consecuencia del teorema es que no se pueden presentar las siguientes situaciones, ¿no? O sea, por un punto de paso no pueden haber dos. Por una condición inicial dada, no pueden haber dos trayectorias diferentes. ¿Ok? que sean soluciones del sistema. ¿No? Tampoco puede darse esta situación de acá. O sea, las soluciones no se traslapan tampoco, ¿no? No convergen. ¿Correcto? Las soluciones. ¿Ya? Eso no pasa. Ok. Bien. Ahora, este, ya hemos dicho, ¿no? De que, puesto que no podemos obtener explícitamente todas las soluciones, o las soluciones, ¿no? Entonces, este, necesitamos, ¿no? Necesitamos, este, algunos métodos que nos permitan, a pesar de no resolver las ecuaciones, poder, nos permitan graficar las soluciones. ¿No? O sea, trazar en el, en el espacio de fase todas las trayectorias, ¿no? Todas las trayectorias. Así como lo hemos hecho en los sistemas lineales. En los sistemas lineales hemos trazado todas las trayectorias, ¿no? De nuevo, ¿no? De nuevo, dependiendo del caso en el que uno caiga, los valores característicos de la matriz A, ¿no? Hemos trazado, este, atractores, ¿no? Atractores, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Tradectorias que convergen al punto de equilibrio, ¿no? O repulsores, ¿no? O sillas, ¿no? O centros. O sea, hemos podido trazar todas las trayectorias. Hemos podido ver qué forma tienen porque teníamos la solución explícita. Teníamos X de T, ¿no? Hicimos una transformación de coordenadas, ¿no? Para llevar el sistema a un sistema Y' igual a JY. Y esto es lo que hemos graficado, ¿no? ¿No? El sistema, la solución del sistema en la variable Y. ¿No? Y la variable X son similares, solo que es una transformación de coordenadas. ¿Ok? Y entonces, en ese, para poder trazar todas las trayectorias, este, primero, encontramos el punto de equilibrio, ¿no? Porque el punto de equilibrio, o la solución de equilibrio, en realidad, no un punto, solución de equilibrio, atrae trayectorias, o rechaza trayectorias, o ambas cosas, atrae algunas y rechaza otras. ¿No? Entonces, el equilibrio, de alguna manera, en ese sentido, configura, determina cómo es el, ¿no? Cómo es el, el mapa de trayectorias, lo que se llama el diagrama de fases. ¿No? El diagrama de fases es, la gráfica de todas las trayectorias, ahí viviendo en el espacio de fases. El equilibrio, en este sentido, fue importante, ¿no? Porque si sabemos que es un equilibrio atractor, entonces, sabemos cómo son, pues, las trayectorias. Si sabemos que es un equilibrio, si es un equilibrio, este, que es un foco, ¿no? Un equilibrio foco es un equilibrio estable, ¿no? Perdón, inestable, las trayectorias se escapan, ¿no? Las trayectorias se escapan, foco o fuente, perdón, fuente, no foco, fuente, ¿no? Las trayectorias se escapan, sabemos cómo son. ¿Ok? Entonces, aquí también vamos a, este, de nuevo utilizar esta noción de equilibrio y estabilidad, ¿no? Entonces, en el contexto de un sistema no lineal, contexto de un sistema no lineal, vamos a definir un equilibrio como antes, una solución constante, ¿no? un equilibrio entonces del sistema dado, ¿no? El sistema x1' igual a f de x1 x2 y x2' igual a g de x1 coma x2. Entonces, un equilibrio es una solución constante. O sea, x asterisco igual a x1 asterisco coma x2 asterisco. esto no es un punto, es una función porque ya sabemos que esto es x de t en realidad. Y este es x1 de t y este será x2 de t, ¿no? Solo que luce como un punto porque a medida que transcurre el tiempo se queda en el mismo punto en realidad. ¿No? ¿Ok? O sea, estoy queriendo decir, es esto de acá, x asterisco de t es igual a x1 asterisco de t coma x2 asterisco de t. Pero esto es x1 constante, ¿no? x1 esto de acá es x2 es una constante. ¿Correcto? Es una solución constante. Entonces, digamos, ahí tengo el espacio de fase. Es una solución que en algún momento dado está ahí. Digamos que este es x1 y este es x2. Asterisco x2. Entonces, la trayectoria en algún instante dado está aquí, se encuentra aquí en este punto. Y ya no sale de ahí. No sale de ahí porque es un equilibrio, porque es un equilibrio. Es decir, es una solución constante. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿no? Fíjese, al reemplazar, ¿no? Al reemplazar en la ecuación, ¿no? Al reemplazar en las ecuaciones, fíjese que las ecuaciones son x1' igual a f de x1 coma x2 y x2' igual a g de x1 coma x2. ¿No? ¿No? ¿Ok? Entonces, al reemplazar estas soluciones constantes en el equilibrio, la derivada es cero de x1 porque es constante. ¿No? Entonces, esto es f de x1 asterisco x2 asterisco y al reemplazar aquí, ¿no? En la segunda ecuación, la solución constante, el equilibrio, tengo x2' de cero también, igual a g de x1 asterisco coma x2 asterisco. ¿Correcto? Entonces, el equilibrio o los equilibrios, un equilibrio o una solución de equilibrio satisface esta ecuación, estas ecuaciones algebraicas. Entonces, para encontrar los equilibrios, habrá que resolver esas ecuaciones algebraicas. Y digo los equilibrios porque puede haber más de uno, a diferencia del caso lineal. En el caso lineal, había un único equilibrio y además este equilibrio era el equilibrio nulo. En el caso no lineal, puede haber más de un equilibrio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos este sistema de acá. Entonces, ¿Cómo encontramos los equilibrios? Entonces, hacemos cero igual a, cero igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos dos. Y cero igual a x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Y este es un sistema de ecuaciones algebraicas. Ya esto es álgebra. ¿No? Hay que resolver entonces estas ecuaciones algebraicas. No siempre eso es fácil. ¿No? Imagínese que sea el cubo la cuarta. En fin, eso complicaría las cosas. En este caso, creo que se va a poder resolver. Vamos a ponerlo así mejor. De uno, uno x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es igual a dos. Y dos es x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado. ¿Correcto? Para reemplazando en x1, entonces tengo reemplazando, ¿No? en x1, en uno, perdón, en uno, tengo x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, pero ese es x1 al cuadrado. Y esto es igual a dos. O sea, dos x1 al cuadrado es igual a dos. Por lo tanto, x1 al cuadrado es igual a uno. Es decir, x1 es igual a más menos raíz de dos. ¿Sí? Más menos raíz de dos. ¿Correcto? O sea, hay dos valores para x1. x1 igual a más menos raíz de dos. Ahora, como x2 es igual a, x2 al cuadrado es igual a x1 al cuadrado. Esto de acá implica que x2 es igual a más menos x1. ¿Verdad? x2 es más menos x1. Entonces, si x1 es más raíz de dos, entonces, ahí yo voy formando los puntos, ¿no? Los puntos de equilibrio. x1 es 1 igual a, si yo considero x1 igual a raíz de dos, entonces, x2 es igual a raíz de dos también. O, digamos, o, si yo considero x1 raíz de dos, el mismo, x2 puede ser menos x1. O sea, menos raíz de dos. ¿No? también, si x1 es menos raíz de dos, x2 puede ser igual a x1, ¿no? x2 igual a x1. O sea, menos raíz de dos. ¿No? y finalmente, si x1 es igual a menos raíz de dos, entonces, x2 puede ser menos raíz de, menos, menos raíz de dos, o sea, raíz de dos. ¿Ok? Entonces, tengo cuatro puntos de equilibrio. He encontrado cuatro puntos de equilibrio. Cuatro equilibrios, cuatro funciones estacionarias. ¿Ok? No sería más menos uno, a ver, acá. Ah, sí. Disculpe, es verdad. No sé por qué estuve pensando en más menos uno. Claro que sí, claro que sí. Más menos uno. Tremendo lapsus. Más menos uno. Así es. Entonces, todas las combinaciones, ¿no? Todas las combinaciones. Vamos a... Creo que esto está acá, incluso la cuenta, ¿no? Por si acaso, ¿no? La cuenta está aquí. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a... corregir esto. Gracias, ¿ah? Por la corrección. x1 es igual a más menos uno. O sea, podemos poner que x1 es uno para hacer un trabajo ordenado. x1 es uno y x1 es menos uno. Esos dos valores puede tener. Y por cada uno de estos x2 puede valer también dos, ¿no? 1 y x2 menos uno. Y aquí también. Cuando x1 vale menos uno, x2 puede ser igual a menos uno o puede ser el opuesto, ¿no? Porque x2 es más menos x1. O sea, acá sería uno. Y entonces, ¿no? Si x1 es uno, x2 es uno. Este es un par, ¿no? 1,1. 1,1. Es este de acá, ¿no? El otro par es uno coma menos uno. Uno coma menos uno. O sea, es este de acá. El otro par es menos uno coma menos uno. ¿No? Menos uno coma menos uno. Que es este de aquí. Menos uno coma menos uno. Y el otro es menos uno coma uno, ¿no? Que es este de acá. O sea, cuatro puntos de equilibrio, ¿no? Cuatro puntos de equilibrio. Fíjense ahí la diferencia con los sistemas lineales. ¿No? En que había solamente, en los cuales solamente había un punto de equilibrio. Y además, no cualquiera. Si no, el punto de equilibrio era justamente el origen de coordenadas. El cero cero. ¿No? Ya. ¿Y en qué vamos a hacer con estos equilibrios? ¿Para qué los, este... ¿Para qué los, este... Los encontramos? ¿No? Bueno, esto que está aquí es, este... Lo que acabo de decir, ¿no? Si el sistema es lineal, tengo un solo punto de equilibrio. Y que ese punto de equilibrio es el cero, ¿no? ¿No? Ya. En general, dice, ¿no? No es posible resolver el sistema... Ah, ok. Eso ya lo expliqué. Bien. Entonces, hemos definido un concepto que en realidad ya lo conocíamos. ¿No? Pero en el contexto de los sistemas no lineales. ¿Es una solución de equilibrio? No. Una cosita. A ver. Cuando yo digo, esto no es un punto, en realidad. ¿No? Luce como un punto, pero no es un punto. Cuando yo tengo, ¿no? Le pongo P de P de punto, pero en realidad, estrictamente hablando, no es. ¿No? Cuando yo tengo así, ¿qué dice? Quiero que se entienda bien esto, ¿no? Que se entienda bien. ¿No? Esto no es... Esto, ¿qué quiere decir? Coordinada 1 acá. Coordinada 2 aquí. Quiere decir que este es el... No. Ahí, de ahí no se mueve. La curva, el tiempo está pasando. Y la trayectoria sigue estando ahí por siempre. Sigue estando ahí por siempre. Es decir, esto de acá, en realidad, es X1 de T igual a 1 para todo T. Y esto de acá es X2 de T igual a 1 también para todo T. Entonces, de acá no se mueve. ¿No? El tiempo transcurre, transcurre y se queda ahí, estático. Se queda ahí, no. Se queda ahí, ¿no? Y entonces este 1, 1, 1 menos 1 tienen esa interpretación. ¿Correcto? Son posiciones, posiciones en el espacio del fasis, posiciones de las cuales la solución no se mueve. Permanecen ahí en esas posiciones. ¿Ok? Ya. Bien, entonces vamos a seguir introduciendo algunas ideas, ¿no? Y después vamos a juntar estas ideas para poder, este, hacer el trazo de las trayectorias, de las diferentes trayectorias. ¿Ok? Isoclina. Isoclina. ¿Qué es una isoclina? ¿No? Esta palabra viene del latín, ¿no? Iso, que significa lo mismo. O la misma, ¿no? Iso. Iclina, que es inclinación, ¿no? Inclinación. O sea, es la misma inclinación. O sea, la palabra misma ya nos está indicando más o menos alguna idea, ¿no? La misma inclinación. Por eso se llama isoclina. ¿Ok? Perdón. Dado el sistema 1, una isoclina es una curva del plano donde el campo vectorial tiene la misma inclinación. Ya, por ejemplo, digamos que tengo esta curva. Entonces, en todo punto de esta curva, en cualquier punto de esta curva, el campo vectorial siempre indica, siempre tiene la misma inclinación. Digamos que esa inclinación, digamos que sea esta. Entonces, esto tendrá la misma inclinación. O sea, serán vectores paralelos. Vectores paralelos. La misma inclinación. ¿Ok? La misma inclinación. Entonces, esta curva roja, a la curva roja se le llama isoclina. ¿No? Isoclina. Entonces, esta es una isoclina. O sea, es una curva, como dice la definición, es una curva a lo largo de la cual el campo vectorial, o sea, si el campo vectorial apunta o indica o tiene la misma inclinación. Es decir, si yo trazo el campo vectorial en los puntos que están sobre la isoclina, y sobre esos puntos, el campo vectorial va a indicar la misma dirección. ¿Ok? Por eso se llama isoclina, la misma inclinación o dirección. ¿Ok? Por ejemplo, la isoclina puede ser así, ¿no? Isoclina puede ser, qué sé yo, puede ser así, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Y la inclinación sobre estos puntos de la curva, la inclinación, qué sé yo, celesta de acá. Esta de acá. ¿Ok? Entonces, estos vectores son paralelos, tienen la misma inclinación, son paralelos. Entonces, esta curva roja es una isoclina. Repito, si trazamos el campo vectorial sobre los puntos que están sobre la curva, entonces el campo vectorial va a indicar en la misma dirección, sobre estos puntos. ¿Ok? ¿Por qué? Me preguntan. ¿Pero el vector no indica la forma de la curva de la función? Ya, 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 está muy bien, voy a contestar esa pregunta. Gracias por su pregunta, me va a permitir aclarar. Es una duda razonable, es una, podría, podría confundir un poquito, ¿no? Fíjese. Digamos que esta sea la isoclina. Y el campo vectorial, digamos, apunta en la misma dirección. En la misma dirección. ¿No? Sobre todos los puntos de esta isoclina. ¿Ok? Sobre todo en la misma dirección. Ok, esta curva, entonces a esta curva se le llama isoclina. Eso es lo que acabamos de explicarlo. Lo que yo, lo que hemos comentado en antes, lo que hemos dicho en antes, es que el campo vectorial es tangente a una trayectoria, a una trayectoria. Si esta es una solución, digamos, si esta es una solución, una trayectoria, no una isoclina. Entonces, sobre los puntos de la trayectoria, sobre los puntos de la trayectoria, el campo vectorial es tangente, como usted dice, ¿no? Pero esta no es una isoclina. Es una trayectoria. ¿Correcto? Una solución, una curva solución. ¿No? Trayectoria. ¿Ya? ¿Ok? Ya, son cosas diferentes. O sea, una isoclina. Esta es una isoclina. Porque, ¿no? Digamos, en cada uno de los puntos de la curva, el campo vectorial indica en la misma dirección. Eso es lo que estamos apreciando. Y esta es una trayectoria. O sea, una solución, una curva solución del sistema. El campo vectorial, sobre la trayectoria, habíamos dicho, es tangente. Tangente. Eso es lo que dije. ¿Ok? 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 Bueno, las isoclinas, las isoclinas más, más importantes son estas de aquí. Isoclinas importantes. Son dos. ¿No? Una de ellas es, la vamos a caracterizar como X1' igual a cero. Y la otra, como X2' igual a cero. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que, digamos, cuando yo evalúo el campo vectorial en un punto, por ejemplo, en este punto. ¿Ok? Cuando evalúo el campo vectorial en este punto. Que X1' sea cero, significa que no hay movimiento horizontal. No hay movimiento horizontal. ¿Ok? No hay movimiento horizontal. Porque X1' es cero. ¿No? O sea, hemos dicho que en el espacio de fases, ¿no? En el espacio de fases, esto es X1 y esto es X2. Si la derivada en la dirección horizontal es cero, quiere decir que horizontalmente no hay movimiento. No hay movimiento. Entonces, solamente habrá movimiento vertical. O bien hacia arriba o bien hacia abajo. ¿Correcto? Entonces, el conjunto, ¿no? El conjunto de todos los puntos, ¿no? El conjunto de todos los puntos que satisfacen X1' cero es la isoclina. Es una isoclina. Digamos que acá yo tengo otro punto. Acá tengo otro punto. Tengo otro punto. Y sobre todos esos puntos, el campo vectorial indica hacia arriba. O sea, la X1 es cero sobre todos estos puntos. Esto me está configurando esta isoclina de acá. Esta isoclina. ¿Ok? X1' igual a cero. ¿Ya? Entonces, yo encuentro la isoclina. Esta isoclina la voy a encontrar a partir de esta ecuación. Y por el contrario, si X2' es cero. Entonces, en el punto, ¿no? En el punto donde yo calcule el campo vectorial. Como X2' es cero, quiere decir que no hay movimiento vertical. No hay movimiento vertical. En este punto solo hay movimiento horizontal. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Sí? Digamos que evalúo acá y acá también solamente hay movimiento horizontal. Evalúo aquí y aquí también solamente hay movimiento horizontal. Entonces, la isoclina es esta de acá. Porque en todos los puntos donde yo evalúe el campo vectorial y el campo horizontalmente. Horizontalmente porque no hay movimiento vertical. ¿Ya? Vamos a aclarar un poco más esta idea con un ejemplo. El ejemplo va a quedar más clara la idea. El concepto. ¿No? ¿Ok? Ahí tenemos, para mostrar esta idea, vamos a trabajar con un sistema lineal, ¿no? Porque es más fácil. Pero en realidad, el propósito de todas estas herramientas, sobre todo es para sistemas no lineales, ¿no? Pero para mostrar la idea, para simplificar, ¿no? Los, la explicación y se entienda mejor, vamos a tomar un caso bien sencillo en el que el sistema es lineal, digamos. Lineal. Entonces, tenemos este sistema acá. Voy a encontrar, estas isoclinas, ¿no? Voy a encontrar, x1' igual a 0. ¿No? Como x1' es igual a 0, entonces eso significa que 0 es igual a x1 menos x2. O sea, x2 es igual a x1. Eso significa, y ya encontré la isoclina. Ya la encontré, esto es x2. O sea, ha sido directo. Esto es x1. ¿Qué isoclina es esta? Es esta recta de acá que pasa por el origen. Es una recta. ¿No? x2 igual a x1. ¿Correcto? Eso significa que sobre todos los puntos que están en esta recta, en esta isoclina, sobre todos los puntos. ¿Cómo apunta el campo vectorial? Como x1' lo he encontrado a partir de acá, como x1' es 0, no hay movimiento, no hay movimiento horizontal. No hay movimiento horizontal. Pero en este punto hay solamente movimiento vertical. Digamos que sea hacia arriba. En este punto solamente hay movimiento vertical. En este punto solo hay movimiento vertical. Solo hay movimiento vertical en estos puntos. ¿Ok? No hay movimiento horizontal. ¿Ya? ¿Ok? Entonces así he encontrado una isoclina. ¿Cómo encuentro la otra? Y lo mismo, hago el mismo procedimiento. ¿Ok? Entonces, digo 0, ¿no? Acá 0 es igual a, es de 0, ¿no? Es x2' es igual a 2x1 más x2. Más x2, esto de acá. Es decir, x2 es igual a menos 2x1. Entonces, ¿qué isoclina es esa? Es de nuevo una recta. ¿No? Es una recta. Con pendiente menos 2. O sea, es una recta un poco inclinada. Pendiente menos 2. Pasa por el origen. ¿No? ¿Y qué significa eso? Que sobre todos estos puntos... Sobre todos estos puntos que están en esa curva. El campo vectorial, ¿cómo indica? Bueno, como x2' es 0. No hay movimiento vertical. x2' es 0. Entonces solamente es movimiento horizontal. ¿No? Digamos que hacia la derecha. ¿Ok? Puede ser hacia la izquierda también. Eso va a depender de otras cosas que podamos saber. ¿Correcto? Entonces de esa manera hemos encontrado dos isoclinas. ¿No? Las dos isoclinas más importantes. De hecho, cuando el sistema es lineal, solamente hay dos isoclinas. Son rectas. Cuando el sistema es no lineal, pueden haber más de dos isoclinas. ¿Ya? Acá vamos a ir paso por paso. Porque es una construcción geométrica. A ver, vamos a ver qué tengo acá. Ya ahí están, ¿no? Las dos isoclinas. ¿Ok? Las dos isoclinas. Las que he encontrado hace un momento, ¿no? Esta es la isoclina X1' igual a cero. Que es la curva. ¿Qué curva es esa? Es la curva X2 igual a X1. Lo voy a resaltar con rojo. Es la curva X2 igual a X1. Y la isoclina X2' igual a cero. Es la curva X2 igual a menos 2X1. ¿Ok? ¿Ya? Las isoclinas, las isoclinas separan, dividen el diagrama, el espacio de fase, ¿no? Lo dividen en cuatro zonas, en cuatro sectores. ¿Ya? Las trayectorias, las trayectorias, las soluciones están viviendo acá. ¿Ok? Están viviendo acá. Las trayectorias. Viven en el espacio de fase. Ya sabemos que para cada punto, para cada condición inicial, hay una trayectoria. ¿Correcto? Acá. Digamos que la trayectoria que pasa por aquí es así. ¿No? Las trayectorias están viviendo acá. ¿Correcto? Están viviendo aquí las trayectorias. Acá se están moviendo las trayectorias. Pero hay una cuestión. Una cuestión interesante. ¿No? Cuando la trayectoria, fíjese, ahí yo ato esta idea de que el campo vectorial es tangente a la trayectoria. Es lo que hemos dicho, ¿no? Si yo tengo la trayectoria, la trayectoria, el campo vectorial es tangente. Tangente. ¿Correcto? Si tengo una, digamos, si es así, por acá el campo vectorial será tangente. Tangente. ¿Ok? Entonces, con esa idea, fíjese cómo es el campo vectorial acá. ¿No es cierto? Con estas flechitas, ¿qué estoy indicando yo? Que sobre esta, sobre estas isoclinas, sobre esta isoclina, perdón, solamente hay movimiento vertical. Porque X1' es cero. No hay movimiento horizontal. Solamente hay movimiento horizontal. Perdón, vertical. Vertical. ¿Ok? Eso es lo que estoy indicando. Y aquí, al hacer estos segmentos así, estas, ¿no? Estas rayitas, estoy indicando que sobre esta isoclina, el campo vectorial apunta horizontalmente. ¿No? Porque X2' es cero. Entonces, sobre cualquier punto de esta recta, de esta línea, de esta isoclina, el campo vectorial apunta horizontalmente. Y ahora, acá viene lo interesante. Fíjese, voy a magnificar acá esta idea. La voy a agrandar. Ya, tengo esta situación acá. Es esta de acá. Y tengo un segmento así. ¿Cierto? Esta es la isoclina. X1' igual a cero. Es esta de acá. ¿Ok? Y acá tengo otra, ¿no? Otra, otro segmento, ¿no? O sea, el campo vectorial apunta, digamos que hacia abajo, verticalmente. Sobre estos puntos. Punta verticalmente. Ahora bien, con esta idea de que el campo vectorial es tangente a la trayectoria. Entonces, la trayectoria, ¿no? La trayectoria, la curva solución, cuando cruza esta isoclina, cuando cruza esta isoclina en este punto, lo va a hacer así. Va a hacer de esta manera. Siguiendo la orientación del campo vectorial y de manera que el campo es tangente. Cuando otra trayectoria, otra curva solución, cruza esta isoclina, la cruza en este punto, esa trayectoria va a hacer esto. Va a hacer así. Va a seguir el campo vectorial. Va a seguir la orientación del campo vectorial y aquí es tangente. ¿Correcto? Eso es lo importante. Entonces, fíjense cómo estas consideraciones geométricas me están ayudando a trazar el campo vectorial, a trazar las trayectorias. Me están ayudando a trazar las trayectorias. Las soluciones sin resolver el sistema. Sin resolverlo. ¿Ok? Entonces, esa idea completa está expresada aquí abajo, ¿no? En el papel. En este documento, ¿no? En este documento de acá. ¿Ok? En este documento. ¿Ya? Entonces, tengo las isoclinas. Tengo las isoclinas. Estas que tenía, que había encontrado. ¿No? X1 igual a X2. ¿Sí? ¿Ok? Y esta de acá. X2 igual a menos 2X1. El campo vectorial aquí es vertical. Aquí es horizontal. ¿No es cierto? Correcto. Horizontal. ¿Sí? Ahora bien. Yo en antes, cuando tracé, digamos, acá está el campo vectorial, ¿cierto? Y yo sé que la trayectoria, la trayectoria cuando cruza este punto, lo hace de manera que este segmento de acá, que es el campo vectorial, es tangente, ¿no? Entonces, tiene que ser una curva así. La trayectoria, una curva así. ¿Ok? Una curva como esta. Pero en realidad, yo no sé si es para arriba o para abajo, porque no sé cómo es el campo vectorial. Tendría que trazar el campo vectorial. Para ver si el campo vectorial apunta hacia arriba. Digamos, si el campo vectorial apunta hacia arriba, entonces esta trayectoria apuntará hacia arriba. Esta trayectoria apuntará hacia arriba. Bueno, si por lo contrario, el campo vectorial es hacia abajo, entonces esta trayectoria, cuando pase por este punto, digamos, se irá hacia abajo. Eso es lo que me falta determinar. Si el campo vectorial apunta hacia arriba o hacia abajo. En el caso, en este caso, ¿no? Y para este caso de aquí, para la otra isoplina, donde el campo vectorial apunta horizontalmente, ¿cierto? Como yo no sé si apunta horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda, no lo sé. Entonces, la trayectoria, ¿no? La trayectoria al cruzar esta isoplina lo hace de manera que este segmento, este campo vectorial sea tangente. Sea tangente. Pero, ¿qué orientación tiene? ¿Qué orientación tiene? Eso depende del campo. Eso depende de si el campo apunta hacia la derecha, en cuyo caso la trayectoria apuntará hacia la derecha. O si el campo apunta hacia la izquierda, en cuyo caso la trayectoria apuntará hacia la izquierda. ¿Correcto? Eso es lo que me falta por determinar. ¿Ya? Y para determinar esto, vamos a completar el análisis. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro en este momento lo que estamos construyendo, lo que estamos haciendo? ¿Cómo esto del concepto de campo vectorial y de isoplina, no? ¿Me están ayudando a trazar las trayectorias? ¿Está claro? ¿Qué gracias Patricia? ¿Ok? ¿No? ¿Me están ayudando a trazar las trayectorias? ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Este análisis de la... Que no es difícil. Cuando yo escribo esto de acá, x1' menor que 0. Entonces, a ver. Cuando escribo x1' menor que 0, estoy pensando en que el movimiento horizontal es negativo. Es hacia la izquierda. ¿No? El movimiento horizontal es... Porque esta derivada es negativa. Por lo tanto, la trayectoria es creciente. Esto de acá es x1' de t. ¿Cierto? En el espacio de fase, en el espacio de fase. Esto es x1' de t. O sea, es decreciente. Quiere decir que horizontalmente, horizontalmente, la trayectoria se mueve hacia la izquierda. Porque es decreciente. Horizontalmente. Si hubiera... Si yo coloco mayor que 0, entonces el movimiento horizontal es hacia la derecha. ¿Correcto? Entonces, cuando yo pongo x1' menor que 0, quiero ver, quiero encontrar en qué zonas el movimiento horizontal es hacia la izquierda. ¿No? Pero x1' es equivalente a esto de acá. O sea, x1' es x1 menos x2. Vamos a... ¿Cómo era el sistema? Era así. x1' igual a x1 menos x2. ¿Ok? Entonces, cuando escribo x1' menor que 0, es lo mismo que x1 menos x2 menor que 0. Lo que a su vez... Lo que a su vez es igual a x2 mayor que x1. x2 mayor que x1. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que? Me sale muy mal acá. Voy a utilizar esto de acá. ¿Qué significa que? Siempre que x2 esté por encima de x1, el movimiento horizontal es hacia la izquierda. Ahí tenemos la isoclina x2 igual a x1. Esta es la isoclina x2 igual a x1. O sea, x1' igual a 0. Y cuando x2 es mayor que x1, es decir, por encima, ¿no? Por encima, en esta zona de acá, el movimiento horizontal es hacia la izquierda. O sea, en toda esta zona de acá, las trayectorias se mueven hacia la izquierda. Las trayectorias se están moviendo hacia la izquierda. En toda esta zona. ¿Ok? Se están moviendo hacia la izquierda. Eso lo estoy indicando aquí con una flechita. Una flechita hacia arriba, hacia la izquierda. Y claro, ¿no? Y claro, lo contrario. x1 mayor que 0 es igual que esto. x1 menos x2 mayor que 0. Lo que es lo mismo que x2 menor que x1. O sea, cuando estoy por debajo de la recta. Más bien, en esta zona, el movimiento es hacia la derecha. El movimiento horizontal. ¿Correcto? Y eso lo estoy indicando acá con esta flechita aquí. ¿Correcto? Entonces, yo he encontrado las zonas. He encontrado las zonas donde las trayectorias horizontalmente se mueven hacia la izquierda. Y las zonas donde las trayectorias se mueven horizontalmente hacia la derecha. Es decir, si yo tengo una trayectoria que está en algún momento dado, está por aquí, está en esta zona. ¿No? Está en esta zona. Pues esa trayectoria tendrá un movimiento en este sentido, digamos. Hacia la derecha. ¿No? Si está en esta zona, también se moverá hacia la derecha. Hacia la derecha. Si la trayectoria, en algún otro momento dado, esta trayectoria que se sigue moviendo, pasa, digamos, a esta zona, se moverá hacia la izquierda. ¿No? Cualquier trayectoria que viva acá, se está moviendo hacia la izquierda. Se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ok? Ya. Entonces, seguimos obteniendo información a partir del campo vectorial. ¿No? Y hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo con el movimiento vertical. El movimiento vertical. O sea, x2' menor que cero y x2' mayor que cero. ¿No? x2', x2', recordemos, era la ecuación 2x1 más x2. ¿No? 2x1. x2' es igual a 2x1 más x2. ¿Correcto? x2'. Entonces, si hago esto mayor que cero. ¿No? Acá está. Eh... O sea, lo hago menor que cero. Menor que cero. Vamos a comenzar con menor que cero. Menor que cero. Eso significa x2 menor que menos 2x1. ¿No? Y la isoclina era esta de acá, ¿No? Era esta de acá. ¿Sí? Esto quiere decir que siempre que estoy por debajo de la recta. Porque x2 es menor que 2x1. Esta de acá es la isoclina x2' igual a cero. Es decir, x2 igual a menos 2x1. ¿Correcto? Entonces, siempre que estoy por debajo de la recta, en toda esta zona, el campo vectorial, el campo vectorial apunta hacia abajo. Hacia abajo verticalmente, ¿No? Porque x2 es vertical. Como es menor que cero, el campo vectorial apuntará hacia abajo. O sea, apuntará verticalmente hacia abajo. ¿Correcto? Y ciertamente, si estoy en esta zona, ¿No? Como es lo contrario, verticalmente el campo vectorial apuntará hacia arriba. ¿Correcto? Es decir, es decir, una trayectoria, ¿No? Una trayectoria que está en algún momento dado en esta zona, verticalmente se va a ir hacia arriba. ¿Correcto? Verticalmente se va a ir hacia arriba. ¿Correcto? Se va a ir hacia arriba. Si está acá en esta zona, verticalmente va a apuntar hacia abajo. Su movimiento vertical. ¿Ok? Entonces, juntando esas dos ideas, ya para terminar, el tiempo nos ganó. ¿No? Juntando esas dos ideas, yo trazo esa información, esa información la paso aquí. ¿No? Y ahí está, ¿No? O sea, en esta zona de acá, en esta zona de aquí, pero en toda esta zona de aquí, estoy remarcando, acá el campo vectorial apunta hacia la derecha y hacia arriba. O sea, una trayectoria acá, en este, en este, en esta zona de acá, en esta zona de acá, va a indicar hacia la derecha y hacia arriba. Por eso tengo esta trayectoria, que se está moviendo hacia la derecha y hacia arriba. Esta trayectoria de acá, que se está moviendo hacia la derecha y hacia arriba. ¿No? ¿No? Cualquier, ¿No? Cualquier trayectoria que en algún momento dado esté por aquí, se va a mover hacia la derecha y hacia arriba. Hacia la derecha y hacia arriba. Eso es lo que me indica esto de acá. Cuando esa trayectoria, cuando esta trayectoria que se está moviendo en esta zona, en toda esta zona de acá, hacia la derecha y hacia arriba, cruza la isoplina, lo hace, lo hace según esta orientación. Entra esta zona de acá, entra esta zona, y esta zona es hacia la izquierda y hacia arriba. O sea, la isoplina se va a ir hacia arriba y hacia la izquierda. Lo hace de manera tangente, ¿No? Lo hace de manera tangente al campo vectorial. O sea, acá es tangente. Y hacia la izquierda y hacia arriba. Esta otra trayectoria cruza esta isoplina, entonces es hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Ok? En esta zona de acá, en esta zona de acá, de acuerdo a la información que hemos obtenido de aquí, el campo vectorial apuntaba hacia la izquierda y hacia abajo. Hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, cuando la trayectoria, digamos, cruza la isoplina, lo hace de manera tangente y se va hacia la izquierda, se está yendo hacia la izquierda y hacia abajo. Esta trayectoria de acá se está yendo hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Ok? Y igual, y así completo, ¿No? Y así completo, esto ya lo tenía. No, no, esta es la cuarta zona, ¿No? La cuarta zona que indica hacia la izquierda y hacia abajo. Perdón, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, cuando la trayectoria que viene de acá cruza esta isoplina, lo hace de manera tangente, tangente al campo vectorial, entra a esta zona, ¿Y qué me dice esto de acá? Hacia la izquierda y hacia abajo. ¿No? Acá yo tendré otra, ¿No? Tangente ahí, tangente hacia la izquierda y hacia abajo. Hacia la izquierda y hacia abajo. ¿No? Y de esa manera, yo completo, fíjense, completo el diagrama de fases. Sé cómo son las trayectorias. Este es un sistema lineal. Entonces, el único equilibrio es el cero. El único equilibrio es el cero. ¿Qué les sugiere estas trayectorias? ¿Qué tipo de equilibrio es? Estas trayectorias, ¿Qué sugieren? Respecto del equilibrio. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Un repulsor? Es inestable, pero en el caso de cuando teníamos espirales, más que repulsores. Fuente. Eso, muy bien, fuente, ¿No? Fuente, es una fuente, ¿No? Es una fuente. No hemos resuelto el sistema, no lo hemos resuelto. ¿Cuál es el sistema? Es este de acá. ¿No es cierto? Es decir, es el sistema X1, o sea, X' igual a 1, 1 menos 1, 2, 2, 1, por X. No lo hemos resuelto. Y sin embargo, sabemos cómo son las trayectorias, por puros argumentos geométricos, ¿No? Puros argumentos geométricos, ¿Ok? Podemos verificar eso, ¿No? Ahí tenemos el sistema. Tenemos el sistema. Vamos a hacerlo ahora como hemos aprendido a hacerlo. Vamos a calcular cosas. Todo esto de acá es cualitativo. Esto de acá es cuantitativo. Con esto acabamos. Un minutito, por favor, para acabar. Ahí está la matriz. Calculo sus valores característicos y me salen complejos. Efectivamente, me salen complejos. O sea, tengo espirales. Espirales, ¿No? Y como el alfa es positivo, porque esto es el alfa, es mayor que cero, entonces las espirales se alejan. Las espirales se alejan. ¿No? Fuente. Entonces una fuente. ¿No? Hemos confirmado lo que me había dicho, digamos, el diagrama de fases, ¿No? El diagrama de fases. Entonces, esta herramienta, como verán, es muy buena, ¿No? Sobre todo, ¿No? La utilidad mayor es cuando el sistema es no lineal. Que no podemos obtener la solución explícitamente. Pero podemos recurrir a estos criterios. No es, o sea, vamos a completar un poco más estos criterios. La teoría no se acaba ahí. Recién está empezando, ¿No? Para poder hacer el trazado del diagrama de fases. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos hemos pasado dos minutitos. Bien. En todo caso, vamos a comenzar la próxima clase, la de la semana, retomando este punto. ¿Ok? Realicenlo de nuevo, estudienlo de nuevo, para ir este, para que en la próxima clase esto va creciendo, ¿No? La teoría va creciendo. Entonces, este, ustedes avancen bien, digamos, ¿No? Con solidez. Ok. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Una pregunta, profesor. ¿Qué va a venir el sábado en la práctica? Ay, ay, ay. ¿Qué va a venir? Uno más veintisiete. Sí. En la lista de ejercicios, normalmente, ¿No? O sea, normalmente, la práctica gira en torno de la lista de ejercicios, de la PD y del sábado, ¿No? Entonces, esos son los temas fundamentales, ¿No? Que son, pues, este, lo que hemos hecho hasta la clase pasada, ¿No? Lo que hemos hecho hasta la clase pasada, sistemas lineales, ¿No? Y los diagramas de fase, ¿No? Esto de puntos de equilibrio, esas cosas, ¿No? Más o menos hasta aquí. Hasta ahí vendrá. Hasta ahí vendrá. Profe, ¿Van a venir las isoclínicas? ¿Las qué? Isoclínicas. No, no, no. Eso no viene. Eso lo hemos hecho hoy día recién, ¿No? Ay, ya. Eso no viene. Profe, entonces, ¿Van a venir hasta la nota seis? ¿Esta qué nota es? Perdón. ¿Esta qué nota? Esa es la siete, claro. Es la nota siete. Claro, claro. Hasta la nota seis. Hasta la nota seis. Pero gira en torno, la mayor, digamos, la mejor orientación que ustedes pueden tener es gira en torno de la práctica dirigida. O sea, más o menos los temas de la práctica dirigida. ¿Ya? Definitivamente esa nota no, no entra esto, ¿No? ¿Sí? Profesor, disculpe, quería saber si va a ver, si va a ser como el mismo sistema. O sea, poniendo la resolución. Sí, va a ser el mismo sistema porque eso en realidad no depende de mí, como les indiqué al comienzo, no depende de mí. Ha sido un acuerdo entre los profesores del curso, son dos o tres horarios creo que somos, que a su vez vino, este, así lo pidió la, que coordinase, que coordinásemos el sistema de evaluación, lo pidió la facultad. Ok, entonces, en este caso. Entonces, entonces no se puede cambiar, ¿No? Porque en realidad nos quita mucho tiempo subir en cada parte, tomar fotos y subirlo, y quita demasiado tiempo. Efectivamente, lamentablemente, no, no se puede porque no depende ni eso, no está dentro de mi control. Porque en esta ocasión la facultad ha pedido que coordinemos la evaluación, o sea, que sea igual en todos los horarios. Pero está dosificado, el examen viene dosificado, ¿No? Viene, no sé si usted se habrá podido dar cuenta de eso, las prácticas vienen dosificadas, o sea, vienen con un nivel, digamos, de lo más simple, lo más complicado, ¿No? Pero, pero además, este, creo que el nivel está muy adecuado, ¿No? Está muy de acuerdo a las listas de ejercicio, ¿No? Eh, profe, este, en caso que, bueno, no se pueda modificar el examen, eh, si puede hablar con las personas que dicen, que han administrado eso sobre el tiempo, aumentar el tiempo en este caso, tampoco se podría, ¿No? No, tampoco se puede, ¿No? Tampoco se puede, este, bueno, yo, en la práctica, la PC es dos horas, y tienen diez minutos adicionales, me parece, para, para colgar, ¿No? Para colgar, entonces, este, quizás podríamos dar una extensión de quince minutos más, pero no más de eso, ¿No? Pero incluso ese tiempo también está, este, estipulado, ¿No? Una pregunta, capaz, capaz se podría habilitar la opción de retroceder la pregunta, porque No, no, justamente, no, justamente, justamente, ese es el sistema, justamente, ¿No? No, pues si ustedes comparan con los otros horarios, ¿No? Es igual, ¿No? Y eso ha sido algo que ha sido un, eh, una cosa que no, no, no depende de mí, ¿No? No, no depende, ya, yo, cuando no, antes de que la facultad, digamos, digamos, este, pidiera que se, se, pidiera que se coordine un, un sistema común, sistema común, yo tenía mi propia, mi propio sistema, ¿No? Que era bastante más libre, ¿No? No, colgaba la práctica dirigida, la práctica calificada, simplemente, ustedes veían todo, ¿No? Ahí podían volver hacia atrás, en fin, podían hacer eso, pero ahora, ya no tengo esa, ese grado de libertad, ¿Ya? Eh, así es, ¿No? Entonces, este, bueno, simplemente hay que, como les digo, este, resuelvan, pues, la lista de ejercicios, ¿No? Y los ejemplos que vemos en clases, ¿No? Eso debería ser suficiente, ¿Ya? Eh, ok, entonces, este, que les vaya bien, que les vaya bien, practiquen en torno a la lista de ejercicios, ¿No? Como viene la lista, esto que hemos hecho hoy día, ¿No? De la nota 7, solo hasta la, hasta la nota 6, ¿Ok? Hasta, ¿No? Hasta ahí, ¿Ya? Ok, buenas tardes, chao, suerte del sábado, que les vaya bien. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, que les vaya bien, que les vaya bien, chao.